bien seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es la antesala del fin de semana viernes veintitrés de octubre del año dos mil veinte como decíamos antes de ir a la pausa que hoy vamos a tener como siempre los viernes un programa live pero que manera más especial de tener un programa hacer un programa live como decimos nosotros ya en la antesala del fin de semana y tenemos una nutrida comisión que nos visita del patronato contra el cáncer de aquí de san francisco de macorís y con motivo de ser el mes de la prevención del cáncer de mamas vamos a hablar un poquito sobre el patronato contra el cáncer lo que hacen sus actividades además la importancia y el privilegio que tenemos nosotros de tener un patronato que funciona como el nuestro así que está con nosotros maría jose paola ureña y wendy garcía así que saludamos y le damos la bienvenida por primera vez verdad no solamente en televisión sino con nosotros a maría jose salud y bienvenida a contacto diario buenos días muchas gracias por recibirnos primero y queremos decirle quiénes somos porque nosotros somos una organización no gubernamental sin fines de lucro para ayudar a pacientes oncológicos pobres sobre todo los pobres porque son los que más necesitan entonces nuestras fuentes de ingresos son nuestras actividades este año no tuvimos ninguna lamentablemente por el covid generalmente tenemos tarde de tedia en la calle la caminata que es la que más produce donaciones membresía que pueden venir a después paola le hablará de eso y también tenemos nuestro centro asistencial que es nuestra fortaleza nuestro pilar porque ahí es donde damos nuestros servicios y wendy le explicará todos los servicios que tenemos lamentablemente de maría jose todas esas actividades que son propias de que el patronato pues puede la verdad realizar para seguir brindando ese servicio a esa clase que tanto lo necesita pues este año producto de la pandemia no se podrán hacer pero dios provee y sabemos que ya en el futuro volveremos por lo menos intentar lograr la normalidad y que esas actividades se vuelvan a realizar quiero darle unos pequeños datos para que sepan más o menos lo que hacemos y lo que hemos hecho y lo que hemos logrado primero quiero que sepan el reconocimiento nuestro llegó hasta nivel internacional en el 2017 vino una comisión de cancer society of america nos donaron visitaron no sé cómo llegaron de nosotros pero habían oído hablar de nosotros se sorprendieron de nuestra institución y nos regalaron medicamentos en diciembre del 2018 mandaron una auditora para revisar cómo lo habíamos hecho y tuvimos yo creo que un aplas como dicen ellos porque en el 2019 nos mandaron un contenedor lleno de donaciones no solamente para el cáncer sino para muchas otras instituciones que nosotros nos encargamos de distribuir o sea para que sepan más o menos la nuestra calidad y nuestro está reconocido internacionalmente gracias a dios aquí nosotros lo que hacemos es ayudar a través de trabajo social hacemos la evaluación socioeconómica de nuestros pacientes actualmente tenemos tres ciento setenta y siete pacientes de cáncer y nuestros empleados lo reciben todos los pacientes tienen que pasar por trabajo 376 pacientes registrados registrados y que están viéndose ahora actualmente en el patronato con cáncer en diferentes estados de su enfermedad claro está pero son 377 entonces trabajo social lo evalúa en caso de necesitar ayuda dependiendo de su nivel socioeconómico se ayuda generalmente el cien por ciento se le da solamente a los pobres 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 porque tenemos que repartir entre todo el mundo y como ustedes saben a veces las donaciones nos no nos llegan nosotros recibimos también del estado en estos momentos con el cambio de gobierno es no lo hemos recibido pero tenemos una ayuda mensual que gracias a dios nos llega y tenemos que dar rendimiento todos los meses se tiene que mandar todo detallado de lo que hacemos verdad la otra cosa que tenemos también es que gracias a las ars nosotros nos programamos y tratamos de ver cuándo es que el paciente va a terminar con su seguro para saber que nosotros en ese momento también vamos a tener que entrar y estamos también tratando a pacientes porque el cáncer es para gente pobre que ayudamos a ellos pero a veces hay otras personas que también han tenido muchos gastos y pueden venir donde nosotros nosotros lo ayudamos no solamente económicamente lo ayudamos con contactos e interinstitución para que puedan recibir su cita o su tratamiento más rápido las las cosas que nosotros no podemos dar por ejemplo radioterapia tenemos unos acuerdos con santiago con diferentes instituciones y mandamos nuestros pacientes allá y nosotros les pagamos el transporte las cirugía mayores nosotros lamentablemente tenemos un quirófano muy bueno pero no tenemos las camas porque somos todavía pequeños y nosotros tenemos también acuerdos con el patronato sivaeño en santiago y con el heriberto peter para que nuestros pacientes pobres no tengan que pagar nada en el momento de la cirugía y nosotros ahí también le pagamos el transporte al paciente y a un acompañante o sea que tenemos diferentes maneras de ayudar muy bien hay una un momento hay una hay una cosa que es importante que se sepa porque muchas veces las instituciones piensan que porque un paciente tenga seguro ya pertenece a una estatua o una élite diferente al que no tiene el seguro en cuanto a su posición real en su casa hay personas que tienen seguro pero son pobres 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 que no tienen que comprar una aspirina que bueno que se aclaró eso que hay momentos que su seguro recuerden que desgraciadamente es un flagelo que tenemos nosotros en nuestra sociedad como médico que los seguros ponen un tope de gasto y de ahí en adelante no no ceden en cuanto a gasto de ese paciente y lo dejan abandonan a su suerte es una realidad dominicana entonces que bueno que se aclara que ese paciente puede ir a buscar ayuda al patronato que como como ente que no tiene aunque tenga seguro no tiene con qué comprar los medicamentos así es wendy es la persona que maneja verdad los seguros de los seguros cuéntanos descríbanos un poquito wendy cómo se maneja esa parte porque como muy bien plantea serios romero es una algo terrible porque un cáncer y más en las condiciones que vivimos nosotros cómo maneja el patronato ya esa parte del seguro buenos días el patronato le da seguimiento constante a los pacientes a través del departamento de facturación y seguro que nosotros hacemos nosotros tenemos todos los registros de los pacientes al momento del paciente con iniciar su tratamiento nosotros vamos calculando cada peso que se que se lleva a cada quimioterapia con qué finalidad con la finalidad de que cuando el paciente llega al millón de pesos nosotros le informamos el patronato y el patronato se encarga de entrar o sea de que el tratamiento no se le pare al paciente porque tenemos que saber que en el tratamiento de cáncer debemos de ser oportuno si un ciclo de quimioterapia se le corta o sea se interrumpe el paciente puede ser que vaya en retroceso entonces por eso le informamos a tiempo al patronato el patronato hace la gestión del lugar además de que también le hacemos comunicaciones a los pacientes se envían a instituciones públicas y se le gestiona de una forma que el paciente continúe su ciclo paola que la encargada de captación en qué consiste esa parte bueno el departamento de captación es donde llegan las las colaboraciones que nos hacen estas son a través de los miembros son a través de las actividades y de artículos que promocionamos en este mes de octubre estamos vendiendo estos llaveros que ven acá muy bonito me deja uno voy a comprar uno para regalar sola maribel que esta mañana me dijo tengo una llave sin llavero es muy oportuno también tenemos los que son estos bolígrafos tenemos tenemos estos pin estas bolseritas y estas mascarilla todos estos artículos por el mes de octubre y en lo que quede de año mientras tengamos en inventario lo pueden comprar tenemos puntos de venta los cuales son la agencia de viajes felix in accessory y yoma supermercado centro también lo tenemos en farmacia manantial en la farmacia supermercado el manantial y en el oncológico también todas las personas que deseen ser miembro de lo que es el patronato pueden hacerlo contactándose al teléfono ocho cero nueve cinco ocho ocho veintiuno veintiocho en la extensión once cero siete una vez que usted es miembro usted se compromete a participar en lo que son las actividades que tenemos en el patronato también también se hace una colaboración anual hay quienes lo pueden hacer mensual también y todas las personas en general pueden también hacer su colaboración para que nos ayuden a nosotros poder seguir ofreciendo servicios a las personas más necesidadas más necesitadas de la región nordeste y todos los que deseen pueden pasar por allá por la institución y los esperamos con los brazos abiertos muy bien paola no solamente a la encargada maria jose de captación sino también la la modelo verdad que todos los los productos que están así que ya paola mencionó donde están los puntos de venta para adquirir el pin el lapicero el llavero la mascarilla muy bonita así que ya usted lo sabe colabora con el patronato contra el cáncer maria jose entonces estamos en octubre donde el patronato trabaja intentando prevenir el cáncer de mama que ha estado haciendo el patronato en este mes de octubre referente a esta situación todos los sábados hay actividades médicas una jornada médica hay ginecología siempre presta urología gastroenterología todo eso eso sábado en la mañana nosotros por ejemplo el la semana pasada llevamos a los jóvenes de hogares crea para que se hagan su fueran hacerse su chequeo de urología llamamos también a la asociación de ganadero para que el copenor para que sus empleados fueran también para urología también nos hemos comunicado en otras ocasiones y ahora también tratamos con los camioneros porque todo no es solamente hoy es este mes de la mama pero aprovechamos para hacer también el porque mire le voy a dar un dato para que se den cuenta el cáncer más en nuestra institución verdad el primer cáncer el de mama tenemos trescientos veinte casos el de mama registrado aquí en el patronato eso en el dos mil diecinueve datos del dos mil diecinueve viene viene de samaná viene de sánchez viene de la región nordeste porque nosotros somos del nordeste de próstata el segundo con más incidencia con ciento treinta y dos y después service con treinta y cuatro verdad entonces nosotros el año pasado en el dos mil diecinueve ayudamos con cuatro millones dos ciento cincuenta y seis mil ciento cincuenta pesos a esos pacientes nuestros y para que tenga una idea de cuántos pacientes pasan no no de cáncer todo porque los servicios que nosotros ofrecemos también en nuestra forma de captación también porque le ayudamos servicios a generales a todo de medicina tenemos todos los servicios y bueno dice lo va a decir nosotros en el dos mil diecinueve entre medicamento y todo nosotros tuvimos seiscientos veinticinco mil setecientos cuarenta y cuatro actividades o sea todos son pacientes consultas todo lo que se hace allá o sea tenemos un volumen de pacientes muy grande y eso es lo que no ayuda a poder hacer eso porque wendy se lo va a explicar ahorita con el copaco si finalmente wendy los servicios que acaba de mencionar la maría jose de acuerdo que hacemos nosotros en el patronato contra cáncer nosotros brindamos servicio de consultas especializadas donde tenemos consulta de oncología clínica ginecología oncológica cirugía oncológica urología gastroenterología medicina familiar medicina interna hematología y endocrinología además de que tenemos el área de imágenes médica donde ofrecemos servicio de sonografía mamografía rayos x ecocardiograma y tomografía todo tipo de sonografía tomografía no tenemos servicio excluido además tenemos la unidad de quirófano donde se hacen las biopsias y se toman o sea se hacen las estipaciones de tumores tenemos la unidad de gastroenterología que se hace en colon muy buena muy buena y en dos muy buena si claro es tan así que yo mi paciente que no le cubre que no le cubre el seguro allá cuando van a mi consultorio yo lo envío allá a todo hacerle su analítica hacerle sus imágenes y hacerle su endoscopía aunque me traigan el resultado y yo confío plenamente en ese servicio muy bueno excelente así es así como también tenemos el área de laboratorio clínico donde hacemos todo tipo de o sea tomamos todo tipo de muestras y se procesan también tenemos el área de anatomía patológica que no sólo se procesan la muestra interna sino también la muestra externa también se procesan citología y las inmunohistoquímica cabe destacar que los pacientes que tienen seguro privado no se le cobra copago el patronato exonera el copago de los pacientes como todos sabemos el seguro cubre en todos los servicios ambulatorios un 80 por ciento y el paciente tiene que pagar un 20 por ciento ese 20 por ciento lo asume el patronato además de la ayuda que se da en los pacientes de quimioterapia que utilizan medicamentos sumamente costosos y el patronato le hace su evaluación socioeconómica y le da su ayuda de acuerdo al o sea de acuerdo a su evaluación podemos decir que en el dos mil diecinueve tenemos exonerado tanto de alto costo como de copago más de seis millones o sea que se está haciendo una bonita gestión y le decimos a nuestra sociedad que pueden ir tienen las puertas abiertas para ir al centro a ver a verlo a ver los servicios a darse servicio que bueno nosotros pues queremos de verdad reiterar las felicitaciones porque siempre nos hemos identificado con esta labor que históricamente ha venido realizando el patronato contra el cáncer o sea tenemos nosotros el privilegio y la bendición de tener un hospital un centro como lo tenemos aquí en san francisco de macorís así que gracias wendy gracias paola puedo terminar una sola cosita nosotros tenemos programado tenemos los planes la construcción del hospital claro está no tenemos todo el dinero se va a construir por etapas entonces yo le pido a san francisco que se acuerden de nosotros que se acerquen que donen y que vengan a visitarnos porque yo creo que si en el de estados unidos llegaron donde nosotros de la nada los macorís no pueden llegar donde nosotros y visitarnos y saber y darse cuenta que nuestro centro cuenta con los mejores médicos de san francisco los equipos los últimos equipos ahora mismo acabamos de recibir un sonógrafo 3d tenemos también eso es parte de lo que hace el patronato comprar equipos de última generación y le puedo asegurar que los servicios como dice sus no se como el doctor romero son de de alta calidad muchas gracias gracias a ustedes maría jose wendy paola por estar con nosotros en el día de hoy viernes aquí en contacto diario seguirle deseando todo lo mejor del mundo para que sigan realizando esa ardua labor que a través del patronato contra el cáncer ha venido realizando gracias por estar con el año que viene volvemos y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque y eso víctor víctor que ella estaba asustada se la podemos contratar que es la primera vez la primera vez la primera vez en televisión paola wendy y maría jose sí me decía que maría cela álvarez está viendo el programa para que sí gracias por estar con nosotros vamos a la pausa regreso venimos con los comentarios de sergio romero y quien les habla como siempre tratado de hacer con la mayor otestividad posible así que no pierde el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes